...aposola o sea que lo hice al revés de todo Dios que gra... eso es lo que estoy viendo antes no no revalo ...tirá la mano aquí arriba por el niño aquí arriba no me lo dirá, para eso me quiero retirar porque si no estoy aquí por arriba ¿porque estoy haciendo por arriba? no hay ni hojas, si vas allá a la hoja hay jätte... hierland, falta que tal? si el super fácil bella boda ay, qué bueno ¡No quiero! ¡Salta! 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 ¡Bien! ¡Salta! ¡Bien! ¡Parte! ¡Como eso! ¡Se registrae! ¡Ok! ¡Se registrae! ¡Ok! Se le paga el agua, se le paga el agua. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás grabando? ¡Sí! ¡¿Ya!? ¡Ya está? Cabrero, ¡total! Ahora me han cambiado Vendiendo neededware No es nada! Es un mundo Es un software que vale como En base tecnológica Para que otros juegos Ah, vale Pues tiene que gastar mucho más esfuerzo Pero tiene que gastar mucho esfuerzo A nadar se ha dicho ¡Qué frío! 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 ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Estamos muy velados! ¡Alex! ¡Es profundo ahí, Alex! ¡No sé! ¡Es para! ¡Sí! ¡No toco! ¡No me toco! ¡Oye, no es felicitar! ¡Ahí está más tarde! A ver si es que el tren no se vea, ¿no? Ya está cada lado Ya Podemos ahorrar nuestra cultura, es decir, este ritmo, ¿no? ¿Por qué no llegas a tu lado? ¿Por qué no pegamos una a la otra directamente, eh? Tienes una cinta, eh ¿No ves así? Tente No voy a morir, ¿eh? No voy a morir, un rabo ¿Ya? ¿No me jura? No hay pie, ¿eh? ¡Ay, no vea la vista! ¡Uh! Buena idea, buena idea venir aquí ¿Qué va acá? ¿Qué va acá? ¿Qué va acá? ¿Qué va acá? A ver, ¿eh? ¿Qué va? ¿Qué va acá? ¿Qué va acá? ¿Pero qué? Oscar, para, por Dios Yo no soy yo ¡Ah, joder! ¡Ah, joder! ¡Ah, joder! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡André On! ¡Ya, se gale a suerte! ¡Gracias por ver el video! Miren, ¿es que están mucho tiempo mirándolo todo? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!